Muy contentos, empezamos este año con Las Leonas y con El Chino, con el apoyo de la provincia ya por enero, por febrero, y ahí anunciamos que íbamos a crear la Escuela Municipal y la verdad que cumplimos este sueño con chicos y chicas de los distintos barrios de San Martín que participan toda la semana de esta Escuela Municipal. Y El Chapa, que es una referencia que realmente se ha entregado, recién me decía que estaba con la mejor onda y las mejores ganas de acompañarnos en los barrios donde vayamos a promover este deporte. La verdad que estoy muy contento con el Intendente, disfrutando de la cantidad de chicos que están en las escuelas municipales, cada vez hay más. Este proyecto de hockey para todos, que bueno, realmente me hace poner muy feliz porque veo que hay muchos chicos que son a lo mejor los más necesitados, menos recursos. El hockey es un deporte popular, no es un deporte que es para la gente de plata, así que hemos donado 150 palos, 2 equipamientos arqueros, 100 bochas, le vamos a entregar 100 remeras al municipio para que esta actividad sea un programa estable, como ha declarado en el 2012 el Intendente, así que muy contento y disfrutando de los amigos de San Martín. La verdad que para nosotros es un orgullo desde la provincia de Buenos Aires poder estar acá. Sabemos lo que representa para nosotros una escuela de hockey, sobre todo municipal, por el esfuerzo que nosotros podemos brindarle hoy acá a todos estos chicos, es un trabajo que nosotros tenemos y que es muy importante. Tenemos una persona como el gobernador Daniel Scioli, que es un hombre del deporte, que apoya este tipo de cosas, y lo que hacemos es tratar de articular, tanto con los deportistas de gran nombre como es el Chiapa, por lo que representa, por lo que representó con las leonas, él mismo dijo, una de las leonas nació acá en San Martín, ni hoy alguna de las chicas de hoy puede soñar con eso, así que para nosotros es muy importante. Estamos con la idea de que el hockey tiene que ser también un deporte para que nuestros chicos de nuestros barrios puedan participar, puedan involucrarse. Aquí en San Martín tenemos escuelas y clubes importantes del hockey, como el Mitre, como el Liceo, y la verdad que queremos que se integre a todo lo que está pasando deportivamente en San Martín. Así que agradecerle al Chiapa, agradecerle a la provincia, al Chino, el apoyo, no solo los palos y las bochas que hoy nos regalaron, sino el cariño y las pilas con las que vinieron a acompañarnos hoy acá.